En el caso particular de ANSES, tenemos a nivel nacional entre 1.200 y 1.300 compañeros despedidos. Cierre de 60 oficinas a lo largo y a lo ancho del país. Acá nos toca a nosotros una cerquita en Conesa. Como decimos nosotros, en ANSES no sobra nadie, no somos ñoquis, pero bueno, tanto como pasó con TELAN, con el ENACOM, con Vialidad Nacional. Obviamente la decisión de este mítico presidente es quitarle no solo derecho a los trabajadores, sino derecho a la sociedad, porque también se ve afectada la salud, se ve afectada la educación. Cuando él hablaba de la casta, después nos dimos cuenta que la casta pasamos a ser nosotros, la masa trabajadora, la masa obrera, porque también corren riesgo pymes y que creo que vamos a tener que seguir en la lucha, porque no nos queda otra. Cuatro chicos que fueron despedidos acá de la oficina, más los dos chicos de Conesa, ya están en capital y la marcha es a las 14, 14.30. Nosotros para registrar tanto ingreso como egreso, tenemos un sistema biométrico y cuando los chicos fueron a registrar su egreso con la huella digital, directamente no los dejó. Usuario no existente, los dieron de baja de los sistemas, obviamente no pudieron trabajar. Entonces no miden nada, a título informativo nada más, una chica del Valle estaba de licencia por maternidad, también contratada, y le echaron. A ver, dentro de ANSES, en el mismo sistema donde trabajamos todos los días, queda reflejado el trabajo de cada uno. ¿Cuántas personas atendiste? ¿Cuánto demoraste con cada trámite? O sea que ellos tranquilamente pueden hacer un monitoreo y ver quién trabaja y quién es un ñoqui. Acá en Viedma nosotros no tenemos ñoquis, tenemos solamente trabajadores. Los cuatro chicos que despidieron de acá, alquilan. Y lo que es peor es que hoy por hoy, lamentablemente, es muy difícil conseguir trabajo. Más la recesión económica que hay, más la inflación. Entonces, a medida que vamos yendo por los diferentes lugares, el lunes cuando yo estuve en la universidad, obviamente aproveché la oportunidad que me dieron y los invité y veo que hay varios acá de ellos. La unidad de los trabajadores, hoy por hoy, en esta situación, no deja de ser importante. A ver, lamentablemente, es como que la sociedad todavía no despertó. Entonces, si los trabajadores no nos unimos y hacemos este tipo de movida, y en el futuro lo que proyectemos, estamos en serio riesgo.